Hola a todos, somos Massimiliano Ruminani y Julio Rodrigo del Departamento de Innovación de Zenfim, un clúster de almacenamiento y contrato de almacenamiento en Cataluña. Bienvenidos al segundo módulo del curso de la economía circular en la industria de almacenamiento. En este segundo módulo veremos las características principales del sector de almacenamiento que pueden afectar la implementación de la economía circular. Identificaremos las fortalezas, fortalezas, oportunidades y peligros del sector relacionados con la implementación de la economía circular y las barreras principales. Vamos a identificar y analizar los instrumentos legislativos y voluntarios instrumentos que pueden promover la circularidad en el sector de almacenamiento. Y vamos a presentar algunos estudios relevantes donde estos instrumentos legislativos y voluntarios se han implementado. Este segundo módulo se desarrolló alrededor de cinco distintas módulos. Módulos 1 introduce las características del sector de almacenamiento de la economía circular, como el tipo de productos, el tipo de empresas, el número de empleos, el número de empleos, el valor de generación y el escenario de la economía de la economía circular. Unión 2 focuses en el análisis del sector, identifica el sector's strengths, weaknesses, oportunidades y threats, taking into consideration internal y externa factors. Unión 3 presenta las instrumentos legislativos que pueden promover la transición a la circular economía. Algunos de ellos no aplican directamente a la sector de almacenamiento de la economía circular, pero la tendencia es de aumentar su escena, y es ofrecer una influencia más directa en el sector. Unión 4 presenta las instrumentos voluntarios que pueden promover la transición a la circular economía circular. Similar a los instrumentos legislativos, algunos de ellos tienen una baja implementación en el sector de almacenamiento, pero es esperado que ellos tienen una gran influencia en el futuro. Finalmente, Unión 5 introduce algunos estudios relevantes de las organizaciones públicas y privadas, que han implementado los instrumentos previamente mencionados y voluntarios en el sector de almacenamiento. El modelo es comprido de diferentes slides, cortes videos, infografía y adicionales materiales de leer. Tiene más de 11 horas para completar el modelo. Al final del modelo, serán solicitados a tomar un corto test para validar el aprendizaje. Pero ahora, vamos a empezar. Bienvenidos a Module 2.